Bueno señores, buenos días, buenas noches, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Yo sé que nos ven en diferentes lugares. Hoy vamos a hacer, señores, un video, este video, espero que les guste, va a estar súper bueno. Miren, señores, lo que tenemos aquí, un huevo, tenemos lo que es hielo, y tenemos lo que es chile. Así es que, este va a ser, eh, un video de retos, un video de retos, y si Javier no me contesta la respuesta correcta, se tiene que tomar algo, bien agarrar hielo, o una cucharada, o un huevo, o algo. Así es que, comencemos Javier. ¿Comienzo yo, o hago piedra o papel? Quiero ver, piedra o papel, para ganar. Ay, yo no quiero comer huevo. Está un poco chile, vaya. Piedra, papel o tijera, ya. Ay, ya perdí. Dale, pues, comence. Una fácil para comenzar. Ay, señores. Una salvadoreño. ¿Cuántos departamentos tiene El Salvador? Una fácil. Catorce. Catorce, está bueno. Vaya, vayale a mi voz. ¿Cuántos huevos trae el cartón de huevo? Veinticuatro, creo. Doce. Doce. No, veinticuatro, trae treinta, hermano. Ah, vay, no sabía. Por poquito. ¿Qué es lo que quieres? El hielo comer. El hielo comer, o el huevo, o una cucharada de chile. El hielo. Agarrarlo, agarrarlo. Agarrarlo. ¿Comido, o lo tengo en la boca? Tenerlo por diez segundos. Por tapas. Dale. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Vaya. Vaya, aquí lo echando aparte. Vaya. Dale. Yo lo veo. Para los suscriptores que están en Estados Unidos, una pregunta. ¿Cuál es la capital de Estados Unidos? La capital de Estados Unidos. Cinco segundos. Nueva York. No. Ya la regalamos. Yo no sé cuál es la capital de Estados Unidos. La respuesta, creo que todos los suscriptores de Estados Unidos vamos a ver, es de Estados Unidos. Estados Unidos nombre. Washington, la cosa. Washington, sí. Hielo, hielo. No, oye, dice una de hielo. ¿Es chile? Va, una cuchara de chile. ¿Cuánto? Ay, te llores, te estás poniendo caliente ya. Miren, señores, chile. Tragado, ¿verdad? Pues sí, pero tenerlo cinco segundos para en la boca. No, yo me lo voy a traer de un solo. No, cinco segundos. Vaya. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cuatro. Vaya. Vuela. Levantalo, levantalo, levantalo. Vaya. Me toca a mí. Una fácil, fácil de hecho yo. ¿Cuántos kilómetros hay de acá de Holocuilta? A, de acá de Limar, hasta San Luis de Alpán. ¿Veinte? ¿Veinte? Sí. No. ¿Cuánto hay? No sé. No, pero es que no molesté. Pero supongo que no. No, hombre. Hay que investigarlo. Investigarlo. Ay, ya. Sí, vos no te vengas. ¿Cuánto? Espérate. ¿Cuántos kilómetros hay de Montelimar a San Luis de Alpán? No creo que hay mucho. No creo que hay mucho. No sé tan dejo. ¿De qué le lo ocupa? ¿Cuántos kilómetros hay a San Luis de Alpán de Montelimar? No me lo tí. ¿Qué los suscriptores pongan también? Si viven aquí y si está. ¿Cuántos kilómetros hay de Holocuilta? Montelimar a San Luis de Alpán. ¿Cuántos kilómetros hay de Holocuilta a San Luis de Alpán? Ay, Dios, señores. No tenía aquí los hijos. Si, por favor, que no se me ha hecho. ¿Saben qué? Sí. ¿Pasemos a la otra? ¿Otra? Va. ¿Omitimos la pregunta? A la otra. Vaya, espérate. ¿Cuántos años tengo? Es una pregunta. Por eso estoy pensando. ¿36? No. ¿40? No. ¿Cuántos años tienes? ¿4? A esta hora van a verlo sobre el tronco de mi edad. ¡R 1,2? Por 3. ¿3,4? No, te equivocaste. ¿Qué preferís? ¿Chile? No, solo el huevo. El alivio el huevo. pero poneme un boladito o abrirlo ahí voy a preparar miren señores que el tío hoy se va a tomar un huevo, quien va a caer el huevo, guacala le puedo echar sal y andate en la sala, esta es la cocina antes de las luces miren señores lo que va a tomar Javier un huevo guacala quien quiere huevo, quien quiere huevo esta cosa si no, el huevo no me gusta a mi menos mal que a él le tocó cuantas preguntas llevamos? tres cada uno, faltan dos miren ahí está Javier tomando el huevo guacala guacala bravo, bravo, ya tomo el huevo guacala pero te va a ayudar, te va a ayudar toma ahí algo, morder esto si tengo jugo, gracias guacala guacala no me adivinaste pa, ahora vos ahora vos ahí no la vas a ver dale cual fue el presidente del salvador en el 2011 en el 2011 salvador sánchez sereño no en el 2011 en el 2011 no ya perdiste ah pues si el hielo te tocó Francisco ah no fue el que fue Mauricio Fune el que el que anda viendo Mauricio Fune vaya Mauricio Fune va te toca hielo 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 no ponlo ponlo de segundo voy a dar uno grande señores dale mire dale dale uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez ya no aguantaba dale buen papo vaya esperate 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 cuántos kilómetros hay de de aquí a San Salvador al centro de San Salvador veinticinco no treinta ya te equivocaste si el kilómetro veintiuno ya estaba vaya kilómetro cero vaya así va son veintitrés veintitrés y medio son más si veintitrés y medio que regalo hielo por diez segundos dale quiero huevo dale dale dos tres ¿cuánto llevas? ya llevaba siete no previé ah ya no aguanté vaya ¿cuánto tiempo llevo? te pregunto la última la última ya la última dale no falta hay otro huevo si no contestar un huevo si dale dale tengo pregunta nada difícil porque quiero que te compases no me da bien no me da tanto hey este es Javier si es Marlilla dale nombrame las tres embarcaciones de Cristóbal Colón se te la pude y este que no ha sido estudiado señor la niña en la pinta y la santa maría bueno señoras hasta acá vamos a dar este video espero les haya gustado se suscriban y ahí estamos con Javier compartan y denle like nos vemos hasta la próxima adiós